Bien. Felicidades, comandante. Ha hecho huir a esos malditos bastardos. Bueno, bueno, ¿cuándo sale la otra? Se lo pensarán dos veces antes de intentar invadirnos otra vez. Ha sido una victoria para todos, comandante. Para los rojos no tanto. Para ellos ha sido una derrota. Lástima que los demás comandantes no tengan su fe. Vingan, me gusta este comandante. Enviémosle a Francia a patear unos cuantos culos bolches más. La verdad, señor, ya estaba considerando esa posibilidad. Es que los genios pensamos igual. Para demostrarles que no solo sé hablar, les envío a nuestro comando secreto más duro y espectacular. Chicos, quiero que conozcan a Tania. Hola, caballeros. Tania es lo mejor que tenemos. Puede matar a un hombre de 15 maneras solo con las manos. Les daré un consejo. No la hagan enfadar. Comandante, el genio soviético que derrotó en la playa de Brighton se ha retirado al sur de Francia. Ha capturado para que haya secuestrado a los mandamases que había aquí y yo haré con el punto. Pero usted, encárguese del resto. Parece una chica en el For Speed, más o menos. Las fuerzas aliadas avanzan por Europa para reconquistar lo que tienen los soviéticos. Lo necesitamos al sur de Francia, donde el enemigo ha establecido un puerto de vital importancia. También tienen bajo custodia a varios oficiales aliados capturados. La gente especial Tania le prestará apoyo. Bon chance, comandante. Los soviets se han hecho fuertes en Khan y han bloqueado por mar esta región. No podemos atacar frontalmente. Detectamos vulnerabilidades en el perímetro soviético y enviamos a un equipo de infiltración para abrir camino. Esto necesitamos que haga. Infíltrese en los puertos islas soviéticos. Hay una manera de acabar con el bloqueo naval. Hay líderes de varios países aliados atrapados en el centro de convenciones. Para evacuar, limpie la zona de fuerzas soviéticas. Tenemos una escuadra de aeronaves aliadas atrapadas ahí. Intente recuperarla. Vale, vale, vale. La gente Tania lo acompañará en esta misión. Buena suerte. Good luck. Bueno, ¿este quién es? ¿Este ha salido de SmackDown o...? Joder, vaya cara, macho. Vaya cara. Vaya cara. Uy, esta zona, la costa azul de Francia, macho. Aquí hay dinerito. Aquí hay dinerito. No se ha jodido. Aquí debe de haber bancos, pero a tu tiplén, macho. A tu tiplén. Joder. No se ha jodido. Los soviéticos controlan el puerto y mantienen prisioneros e importantes líderes aliados. Tendrá que rescatarlos y tomar el puerto. Para ello necesitará a Tania. Va a ser una misión... Sí, sí. Tenemos poco tiempo. Comandante, se haré su comando sobre el terreno. ¿Está listo? Muy bien. Allá vamos. Unidades enemigas detectadas. Recibid un... Cargada y a punto. Aquí está Tania, vamos a ver. La agente especial Tania Adams es nuestro mejor comando. Su pistola es letal contra la infantería, lo mismo que sus explosivos contra los vehículos y los edificios. Además, Tania es una gran nadadora. Su habilidad especial es el cinturón temporal, que la transporta al instante unos segundos al pasado y le permite salir de una situación comprometida. Bueno, bueno, se pueden hacer flexiones ahí en medio. Comandante. ¿Qué es esto? Señor, aquí comandante Warren. Mis hombres contendrán a los soviéticos e irán a por los rehenes. Es hora de responder. Bien, comandante. Vamos allá. Disfraz listo. Aunque los espías están desarmados, pueden disfrazarse de otras unidades para colarse en las bases enemigas. Los exploradores enemigos pueden desenmascararlos. Al infiltrarse en los edificios enemigos, pueden provocar diversos desperfectos. Además, pueden sobornar a las unidades enemigas para que se unan a su bando. ¿No les pueden poner una pistolita o algo? Joder, macho. El agente Tania me intriga. El Jason con canas, macho. Joder. Vamos a ver. Vamos a ver. Puesto de observación capturado. Veremos qué quieren los soviéticos. Cuidado que combatan a los... Comandante, esos osos rusos se guían por el olfato. Pueden oler a los espías disfrazados. Si detectan a los espías, perderán su disfraz. Atacan a nuestro aliado. Atacan a nuestro aliado. Joder, que si lo atacan, macho. Joder, que si lo atacan. Ya tengo la toalla lista. Si no hay aquí nadie. Ah, mírales, mírales. Mira a los osos, mira a los osos. Mira a los osetes. ¡Uy, uy, uy! ¿Los tienes encima? Ah, no, no, no. Pensaba que sí, pero no, no. Vale, vale. Supongo que no hay moros a la costa. Macho, ¿quieres ir? ¿Quieres subir a la costa antes de que vayan a los perros? Joder, macho. Ah, ¿un día en la playa? Un día en la playa... Eso sí que son osos, macho. Recuerde, no llevo armas. Como te huelan, te van a comer el pulito, pero bien, macho. Pero bien. Aquí el agente. ¿Tiene algún disfraz, comandante? Bobinas, Tesla. Comandante, necesito que envíe a nuestros espías para desactivarlas. Eso me dará tiempo para acercarme y destruir sus defensas. Eso dice mi esposa. Eres un vago, Dimitri. Nunca me haces caso. Así que le pregunto, ¿qué quieres decir? Y me dice, la semana pasada te pedí que te afeitaras. Y digo, pues anda que tú, yo te pedí que te afeitaras hace siete años. Aquí no pasa nada, camarada. Gorros de piel, en cans, así no pasarán la revista. Oh, sí. A los rojos siempre se los detecta por la peste. ¿Le gusta mi look? Deatela. Ah, un día en la playa, andando, que es gerundio. ¿Tengo qué? ¿Qué tengo que reventar? Las bobinas, las bobinas. A ver, Tania. Aquí, Tania. En el 2. Me encanta el agua. Ese ya se despide. No se ha jodido. Rápido, antes de que me detecten. ¿Dónde está mi otro espía? ¿Me la han bajado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo está funcionando el disfraz? ¿Dónde está? Cargada y a punto. Toc, toc. Ataca en una unidad. Cuidado, estúpidos osos. Habrán olito mi acta de aire. Y el oso que me la han bajado. O sea, el espía. Me la han bajado, macho. Hagámoslo. ¿Qué tal un poco de acción? Aquí estoy. Vamos de paseo. Muy bien. Entrenando. A ver si me entero. Pero para la bobina terna... Camuflado. Tengo que... Vale, vale. Ataca en un objetivo. ¿Algún objetivo? Vale, vale, vale. El marzo para infiltrarme. Vale, vale. Un rápido antes de que me detecte. ¡Cacámoslo! Ese ya se despide. ¡Toc, toc! ¡Corre! Aquí estoy. Allá voy. Un C4 marchando. Listo para infiltrarme. Voy de camino. Recibido. Voy. Muy bien. Así es como se asegura una zona. Objetivo cumplido. Luego, idiota. Listo para infiltrarme. Estoy en ello. Voy. Va. Ding dong. Ding dong. Sin problema. Listo para infiltrarme. Voy de camino. En marcha. Se va, se va. El oso se va. Base enemiga. Recibido. Estoy en ello. Jode que sí se va. Unidades enemigas detectadas. Listo para infiltrarme. Ataca en una unidad. Misión, señor. Ah, refrescante. Aquí, Tania. Voy. Aquí estoy. Sin duda. Muy bien. Ay, ay, ay. Aquí se piso. Voy de camino. Sin duda. Camuflado. Claro, señor. ¿Cómo está funcionando el rey? Por la patria y el rey. ¿Está despejado? Esto me lo voy a cargar porque me voy a bajar a esto. Un momento. ¿Qué tal un poco de acción? Me lo van a bajar, macho. Yo me encargo. Ataca en una unidad. Espía listo. Ya tengo la toalla lista. Aquí, Tania. ¿Ya está? ¿Sólo eso? Vamos, vamos, vamos. Aquí hay otra, aquí hay otra. ¿Qué problema? Corre, corre, corre. Aquí estoy. A por ellos. Estoy en ello. Ahora vamos a cargarnos a los asesinos. Voy de camino. Joder, qué pesada una vez. Una vez y otra vez la voz. Voy de camino. Joder, qué pesada. Ese ya se despide. Otra vez nuestro aliado. Camuflado. Sí, señor. Operación en proceso. Aquí, Tania. Preparada. Ya está, ¿no? ¿Qué tengo que hacer con esto? A ver. Salvar. Poner espías en los edificios. Joder, joder. Joder, joder. Rápido, antes de que me detecten. ¿Cómo está funcionando el diseño? Este aquí. ¿Dónde está la fiesta? Recibido. Tania recoja experiencia rica, rica. Unidades enemigas detectadas. Cargas en posición. Un recuatro marchando. ¿Le gusta mi look? Un chapuzón, estaría bien. Nos infiltramos en el diseño enemigo. ¿Hay algo para mí? Tisla lista. Vamos a por otra. Toc, toc. Ese ya se despide. Cargas preparadas. ¿Cómo está funcionando el Tisla? Por la patria y el rey. Supongo que no hay moros a la costa. Sí, a la orden. Voy a hacer limpieza. A nadar un poco. Uy, te la has jugado ahí. Pero no parece que pase nada. En marcha. Rápido, antes de que me detecten. Ya puedes correr, ya puedes correr. ¿Dónde me pongo? Cuidado con los exploradores. ¿Dónde está la fiesta? Nos infiltramos en el edificio enemigo. Estoy en ello. Corre, corre, corre. Voy. Vamos de paseo. Va. Recibido. Sin problema. Ya está bien. Buenas noches. Atacan a nuestro aliado. Voy. Voy, voy, voy. Va. Todo mío. Te cargas a los ositos, eh. Otro perdedor. Estoy en ello. Voy de camino. Toc, toc. Toc, toc. ¿Cómo está funcionando el dislar? Ja, 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 ja. Nos infiltramos en el edificio enemigo. Cargas en posición. Uy, uy. Uy. Un C4 marchando. Uy, la torre. Uy, la torre. Sin duda. Buenas noches. ¿Has oído algo? Cuidado con los exploradores. ¿Algún objetivo? Estoy en ello. Uy, la torre. Le vendría bien un descanso. Camuflado. Atacan una ruida. ¿Está despejado? ¿Le gusta mi boca? Se trata un poco de acción. Muy bien. Otro perdedor. No pestañes. Rápido, antes de que me detecten. Cargada y a punto. Unidades enemigas detectadas. Voy de camino. Recibido. En marcha. Vienen masosos, eh. Aquí estoy. A por ellos. Hay unos cuantos. Camuflado. Base enemiga detectada. Buen plan, si me lo permite. ¿Dónde está la fiesta? Cuidado a la torre. Corre, corre. Va. Voy de camino. Va. Voy de camino. Un C4 marchando. Nos infiltramos en edificio enemigo. ¡Oh! Ese ya se despide. Un C4 marchando. A dormir. Va. ¿Cómo está funcionando el Diva? ¿Qué te lo haces? ¿A dónde vas? Lo veré en recepción. No te vayas. ¿Algún objetivo? Recibido. Aquí estoy. Atacan a nuestro aliado. Voy de camino. Unidades enemigas detectadas. Uy, 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 me la han bajado. Joder, que me la han bajado mucho. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Este tonto. No sé qué hace. Queda aquí unos acorazados. Joder. Cómo le... Ponerme aquí. Me encanta el agua. A ver si me cargo esos ositos. A nadar un poco. En marcha. Soy una barracuda. Una barracuda. Ah, Tania, Tania. Joder, me cago en diez. Me quedo aquí. Tengo que meter a Tania, no a un espía. Joder, si es que soy más pardo. Atacan una unidad. ¿Dónde me pongo? Si es que soy pardísimo, pero pardísimo. ¿Le gusta mi look? Ya tengo la toalla lista. ¿Dónde está la fiesta? Objetivo cumplido. Trampa montada. Hora de atrapar a las víctimas. Atención, flota soviética. Regrese al puerto de inmediato. Creemos que hay insurgentes a bordo. Registraremos todos los vehículos. ¿Cuánto tiempo? Ah, pues ya está. No. Están huyendo, comandante. Persígalos y acabe con ellos. Respecto a los errores. ¿Se ha podido faltar hasta la zona? Recibido un nuevo objetivo. Ah, no, hundirlos acorazados. Son como patos de feria. Mucha potencia, pero un único destino. Caer. ¿Qué son estos, no? Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Me encanta el agua. Ver cómo los vehículos aliados explotan es la única diversión que necesito. Operación en proceso. ¿Qué tal? Un poco de acción. Recibido. Con esos acorazados es difícil avanzar hacia la base soviética. ¿Piensa destruirlos, comandante? Tania se va a poner las botas. Vamos, vamos, vamos. Chica, net for speed. Vamos. Joder, es que no paran de disparar, ¿eh? Tú cállate, cocomandante, que eres una puta mierda. Ya está. ¿Solo eso? Tienes acá de prisión para esta misión. Voy a meter a Tania en el hotel. Un descansito. Que se bañe aquí en la piscinita, ¿no? Que se lo ha ganado. Se lo ha ganado. Construyendo. Ah, tengo ya un montón de cosas para poder hacer. Entrenando. Esto ya es aburrido. ¿Sigues pensando en atacarme? Si tienes valor, te estaré esperando aquí. ¿Qué podemos hacer por usted, señor? Javalina, presente. Los cañones de los tanques Guardian son eficaces contra los vehículos y los edificios. También pueden aplastar a la infantería enemiga. Su habilidad especial es un láser de selección de enemigos que reduce su armadura y los vuelve más vulnerables al ataque. Bien. Mejora completada. Javalina, presente. Tanque Guardian Esperanto despliegue. Uy, Tania, que te bajen. Javalina, presente. No sé si ha sido buena idea. Tanque Guardian Esperanto despliegue. Es un rasguño. Uy, 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 que te bajan, uy, que te bajan, uy, que te bajan. Me quedo aquí. Necesita ayuda, necesita ayuda, necesita ayuda, corre, 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 corre. Listo, como siempre. Corred, 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 que la bajan, que la bajan. Las cosas se calientan por aquí. Uy, que me la bajan. Hemos perdido a Tania. Entrenando. Artillero polivalente a su servicio. ¿Podemos serle de ayuda, señor? ¡Dateles calla, chicos! ¡Una ganita, una ganita! Me acerco a la zona. ¡Ah, los chicos lo estaban esperando, señor! ¡Vamos, chicos! ¡Chupado! ¿Qué hay, mister? ¡Agachados! Artillero polivalente a su servicio. Artillero polivalente a su servicio. ¡Javalina! ¡Javalina a bordo! ¡Javalina! ¿Dónde está el problema? ¡Esta zona es! ¡Javalina a bordo! ¡Puah! ¡No te va a ver! ¡No te va a ver! ¡No te va a ver! ¡Preparado! ¿Dónde está el problema? ¡No te va a ver! ¡Preparado! ¡Dónde está el problema! Vamos, preparados para atacar Uy, ya vienen, ya vienen, ¿eh? Ya vienen por ahí ¿Qué es esto? Tanque Waddy esperanza despierta Es hora de luchar, chicos Les vamos a enseñar Vamos a ello Otro base Mira dónde pida Enviándolos a casa Coño, harán prospector Ah, joder Vaya tierra ¿Qué podemos hacer por ustedes? Viene, va, viene, va Unidad táctica Respuesta armada A su servicio Dígame Afirmativo A la espera Cancelado Ingeniero a sus órdenes Voy a poner aquí un ingeniero Por si me hace falta Eh, ya están atacando Corre, corre ¿Qué va a hacer? ¿Habéis oído al jefe? Ahora vamos Que no me esperan Que no me esperan Tanque Waddy esperanza despierta Podemos darle de ayuda, señor No lo refuerzas No lo refuerzas No lo refuerzas Vamos a ello Está causando problemas Uy, el super reatron este El super reatron Como está, ya verás Verás que baño Posición bajo control Vamos, chicos Verás que baño Por supuesto, señor De ahí de guardia Esperando el pie Será un placer Eso es, chicos Listo, como siempre Es hora de luchar, chicos Mantenedlos a raya Chupado Abran fuego ¿Está causando problemas? Eso es, chicos Empiecen a disparar Tanque Waddy Dadles caña, chicos Otro más, ¿eh? Enviádlos a casa Abran fuego No serás, chicos Perdone el desorden, señor Mi base Destruida Ahora que sé quién eres Voy a acabar contigo Esto es personal Ahora vamos ¿Qué va a ser? Buen trabajo, comandante Creo que usted y yo Hacemos un buen equipo Atacan una unidad Buen trabajo Una gran demostración Los líderes aliados Son libres Y Khan ha sido liberado Mira ahí abajo El general Bingham Estará impresionado Dime 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 Gracias por ver el video.